Wendy revela que está buscando un marido que le dé lo que merece. Para los seguidores de Wendy Guevara siempre ha sido un misterio su vida amorosa, pero ahora la influencer de 30 años ha lanzado un sorpresivo anuncio. Está en busca de un marido que le consienta tras sus arduos días de trabajo. Sí, escuchaste bien. Wendy quiere a alguien que la trate bonito y está abierta a solicitudes. Tras terminar extenuantes jornadas de grabaciones, sesiones de fotos y reuniones, a quien no le gustaría llegar a casa y tener a alguien que lo mime y que lo consienta. Pues Wendy ha dejado claro en sus historias de Instagram que está en este punto de su vida donde desea ese cariño especial. Según sus propias palabras, después de presumir por tanto tiempo su soltería, siente que ha llegado el momento de encontrar a alguien especial. Su anuncio fue tan inesperado como directo. En medio de sus múltiples actualizaciones sobre su vida y sus proyectos, subió un mensaje en sus historias abriendo la recepción de solicitudes para posibles candidatos a ser su próximo marido. Claro, esto ha dejado a más de uno preguntándose si es una broma o si es una verdadera intención que tiene la influencer. Con su carácter siempre alegre y espontáneo, podría parecer que Wendy simplemente está bromeando. Sin embargo, después de conocer la carga de trabajo que ha tenido en los últimos meses y los proyectos que también están por venir, tiene sentido que quiera tener a su lado a alguien que la respalde y que la consienta. Desde su salida del reality show, la agenda de Wendy se ha llenado a pasos agigantados. Entre los compromisos que la tienen ocupada, destaca la gira, resulta y resalta, que recorrerá varios estados de la República Mexicana. Pero eso no es todo. Wendy también ha anunciado una nueva serie titulada Wendy, perdida pero famosa, que sin duda implicará horas de grabación, ensayos y muchísimos preparativos. Y si aún quedaba duda de su carga laboral, hace poco, el pasado 8 de septiembre, lanzó su canción Resulta y Resalta en las plataformas de videos. Con tanto ajetreo, es totalmente entendible que Wendy quiera un poco de calma y cariño en su vida privada. Pero entre todas las reacciones que ha generado este peculiar anuncio, surge una duda que muchos de sus fans han dejado en comentarios. ¿Será que Nicola Porcela ya habrá mandado su solicitud? Aunque esta pregunta podría parecer fuera de lugar para algunos, aquellos que han seguido de cerca a Wendy Guevara saben que la relación entre ambos ha sido objeto de rumores en más de una ocasión. Por ahora no hay respuesta a esta pregunta y solo el tiempo dirá si Wendy Guevara encuentra al marido que tanto desea.